Eva, de la Facultad de Contaduría y Administración, muchas gracias. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con usted. La tecnología va tan rápido que es imposible apreciar en qué momento se detiene la ganancia o se profundiza la pérdida y la quiebra. Entonces, eso implica también el desarrollo de controles y regulaciones que llegarán a afectar hasta la misma relación fiscal, impositiva, la política pública y los aparatos de gobierno, aunque no lo quisieran ni lo debieran. Y la otra, apunté tres, pero se me está olvidando alguna. ¿Quién era el tercero que me comentaba algo? Bueno, pues lo dejaría hasta aquí agradeciéndoles mucho su atención y felicitando a las organizadoras y a la espléndida moderadora de esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Por favor, Claudia. Son muchas preguntas y como yo les había mencionado, este es un primer acercamiento de lo que pretendo sea una línea de investigación, pero trataré de explicarlo con los elementos que yo tenga. Primero, el intercambio de capital por tiempo. Sí, definitivamente se ha dado como que una extracción de las habilidades y capacidades humanas en este tipo de transacciones. Básicamente, estas plataformas y estos algoritmos de los que les llamaba los hacen la máquina, o sea, toma decisiones de compra y venta de instrumentos independientes de las personas que pudieran antes encarar esta lucha de compra y ventas. Entonces, sí hay un desplazamiento de la actividad humana, sin embargo, la voluntad humana está ahí, porque atrás de todo esto hay gente, CEOs y managers, con toda la intención de ganar a como dé lugar. Por otro lado, tenemos que el capital financiero, bueno, el capitalismo financiero es rapaz. Rapaz implica destructor. Entonces, sin importar lo que tenga que destruir, en este caso, trabajos propios, funciones, lo va a hacer, si va de por medio una ganancia. Entonces, la otra cuestión de reforma financiera y market makers, me están preguntando de México, hasta ahorita he llevado, estoy analizando el caso de Estados Unidos, porque es donde han surgido y donde se han dado estas tendencias que posteriormente permean y atraviesan las fronteras, sobre todo a través de la innovación tecnológica y financiera. Entonces, es difícil imponer regulaciones en mercados tan opacos y en actividades tan opacas, donde simplemente no hay una exposición de los datos y transacciones de estas instituciones. Entonces, si el hecho de que regularlas en sí es difícil, pues ahora coordinar toda una regulación que las contenga es aún más difícil y sin la voluntad política es, obviamente, más complicado. Pero, por muchas regulaciones que se quieran seguir a través de Basilea III, hay que entender, Basilea trata de ver los niveles de capitalización de los bancos. Sin embargo, este tipo de operaciones o este tipo de actividades se hacen, digamos, por otra puerta, sin la posibilidad de ser una vez o rastreadas y, por lo tanto, sancionadas o restringidas, porque eso es lo que la innovación financiera genera. Entonces, con relación a los market makers y México, estaba yo también leyendo que este tipo de market makers también están haciendo como un mercado para los bonos de deuda de países emergentes. Entonces, en un futuro no muy lejano, vamos a ver una gran actividad entre estos, entre estas instituciones y los mismos, y algunos, este, mercados emergentes entre los cuales se encuentra México. Por ahí va a haber movimiento de, o, o muchas operaciones. Pero, ¿hacia dónde va la, 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 la regulación o la reforma financiera mexicana? Es hacia una apertura mayor, obviamente, hacia una mayor profundización del mercado, pero que realmente se va a traducir en mayores ganancias para las entidades que participen en estas actividades, ¿no? Sin un mayor, sin una creación de empleo y sin un incremento en la producción o financiamiento para la producción. A ver, ¿a qué me garantiza que estos hagan mercado o no? Lo mismo sucedía con los, con los bancos de inversión. O sea, los bancos de inversión también hacían este tipo de actividades de crear mercado. Ahora, simplemente la forma en cómo los mercados están, cómo se está haciendo mercado para estos, para estos instrumentos que están ahí, es diferente. Nada garantiza, tampoco garantiza. Lo que va a garantizar son, son market makers en el sentido de que proporcionan la liquidez comprando y vendiendo instrumentos. Están ahí, pero ninguna institución privada, mientras no tenga una ganancia de por medio, lo va a hacer. Y, de hecho, una vez que quiebra el Ekman Brothers, un exchange market facilita la creación de estos market makers, o sea, los pone, digámoslo así, con la finalidad de generar nuevamente liquidez en los mercados. Entonces, ahí toma, toma auge esta actividad. Sin embargo, no, en un problema, en una situación de crisis, de deflación de activos, nadie puede, a excepción de la banca central, nadie puede ponerse como prestamista de última instancia o como, bueno, no prestamista de última instancia, como market makers, si no hay ganancia de por medio. Sí, sí, habría que ver hasta dónde están dispuestos a fungir como tal. Muchas gracias a ambas ponentes. Gracias a ustedes por su presencia. Les esperamos en el curso del doctor Faruk Fürgen. Sí, es en la Facultad de Economía, el nuevo edificio, el edificio que está… ¿De posgrado? Ajá, de posgrado. ¿Verdad, Alicia? Sí. El 207, pero del edificio nuevo. Está 15 minutos caminando. ¿Se lo va a hacer? No. 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 Gracias por ver el video.